A la vuelta Terrible switchlock Bueno te juro que venía en la esquina Y llegaba al palca ahora, de hecho incluso pensé en darle una vuelta Y de repente me pego ¡Mira ese amigo! Amigo donde vay Oh amigo, Oh su planeta lo necesita Amigo, no te vayas Amigo vuelve el planeta necesita que necesita ese amigo chao, chao compañero fíjate mucho, que lo pases bomba adiós brother oye, ¿dónde va ese weón? no, no lo usara ¡oh! un amigo se arrastró por el piso allá ¡uh! la wea es peligrosa ¡sáquenme weón! ¡ay! ya tienes que reírles ¡ah! mira la vecina está derretiendo ¡ah! 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 yo sé que tiró el cara de asesinos, ¿cierto? si, porque si los urboles se van, se van a evitarlo no la mala, le va de la chucha ¡Diego Nensen! ¡ay! no puedo hablar, porque ¿cómo se salió? dijeron rebotar ¡ah! duro nensen, ¿verdad? ¡ah! ¡ah! ¡ah, no pucú, sí! ¡ah! ¡ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.